Pasemos a la revista Nuestra Arquitectura, les puse un número al azar, escañado, entonces también, tenemos ahí un artículo de posguerra del año 49 de Marcel Lodz, la estética de las construcciones modernas, es un lindo artículo sobre reflexiones sobre la belleza, la estética del estilo internacional, y hay que ver la fecha, año 49, plena posguerra, hay que ver que no es de la revista de arquitectura, sino es la revista Nuestra Arquitectura que pretendía ser darle más espacio, no tanto a lo académico, sino a lo que se producía más en Argentina, si bien creo que el fundador fue un norteamericano, pero aquí escribieron muchos personajes notables luego de la historia de la arquitectura, como Rafael Iglesia, es decir que no se trataba solamente de, en la revista de arquitectura hubo una época que lo que se hacía era traducir artículos de afuera y poner reseñas muy breves de argentinos, pero en Nuestra Arquitectura se hace mucho hincapié también en la visión de, por eso se llama Nuestra Arquitectura, Bueno, ejemplo, le seleccionamos un solo artículo, no nos vamos a poner a... Después, sumarios, voy a agarrar un Charles Moore, cuando hablamos de la postmodernidad, también hay un artículo muy breve de Charles Moore, perdón, de Claudio D'Amato sobre la crisis del estilo internacional y la búsqueda, bueno, la crítica a la modernidad. Bueno, ustedes pueden elegir de este texto, hay dos o tres artículos, aquel que quieran criticar libremente. ¿Me explico? Pasemos a otro. Teoría, este, que me preguntaron qué capítulo escaneamos, que yo no me acordaba, porque todo el libro es interesante. Bueno, siempre Camila toma la prevención del índice y nos vamos al primer renacimiento. Esto es lo que vos me preguntaste, o... Ah, Francisco, me preguntaste. Alberti, lo que estuvimos charlando, justamente, qué bien. Alberti, la imitación de la naturaleza, Alberti como el nacimiento de la teoría del arte y de la teoría de la arquitectura, la controversia de Alberti con Leonardo, imitación correcta, cómo se debe imitar la naturaleza, el cuerpo humano. Acá está lo que les mencioné, que los anatomistas... ¿Cómo? Leonardo Palantial, que hablaba de hacerle al mismo cuerpo... Claro, exactamente. De que había que abrir el cuerpo para entender bien la anatomía y que la belleza idealizada es producto de seleccionar distintas personas bellas para construir un modelo ideal. ¿No es cierto? Eso es como el que quiere buscar un novio que tenga algo de tal y de cual. No puede armar un Frankenstein. Todos tenemos virtudes y defectos. ¿No es cierto? Este... Ojalá se pudiera... No, no sé. Sí, ojalá. Claro. Elegir como... Armar como un Frankenstein a gusto nuestro. Bueno, eso no se puede hacer. Pero es lo que pretendía Alberti cuando convocaba... Cuando mencionaba que en la antigüedad se convocaban a seis bellezas para armar una belleza. Y que Leonardo, en el capítulo quinto, item quinto, habla de que justamente que la belleza puede estar en personas de distinta contextura anatómica. ¿No? Entonces es interesante este contraste. Que lo fui citando. Después aparece Durero, que... También Durero fue un gran estudioso de lo italiano, pero desde la mirada del norte de Europa. Y entonces aparecen estas discusiones interesantes. Las cosas que concuerdan en simetría se consideran bellas, según dice Durero. Pero después hay toda una discusión sobre lo que es la corrección estética. Por ejemplo, se empieza a ver lo que es las distorsiones de la perspectiva de los griegos. Bueno, hay muchos comentarios de interés que ustedes pueden elegir críticamente. Entonces, este texto es el capítulo que vos pedías. Está escaneado. Después, ejemplo de... ¿Qué otro podemos tomar? El de Kant. ¿Cuál? El de Kant. Ah, ah, el de los sumarios de Kant, los suplementos de Kant. Claro. Acá hay textos que son de críticos y también hay un breve texto del mismo autor, del mismo Luis Kant. Pero es muy interesante la entrada. Vincent Sculli, que pone como una síntesis de lo que conversó con Kant sobre sus proyectos. ¿No es cierto? Que es un extracto a la vez de una revista norteamericana de arquitectura de Forum, que en los 60 tuvo mucha importancia en la crítica a la modernidad. ¿No es cierto? Entonces, es un texto brevísimo. Miren, con las ilustraciones y todo, no son más que tres páginas. Después hay un texto mucho más breve, todavía los testimonios del mismo Kant. que no tienen tanta carga literaria o crítica, porque es el mismo arquitecto, ¿no? Todo lo construido es arquitectura. Quiero comenzar diciéndoles que la arquitectura no existe. Un lindo texto para discutir. ¿No es cierto? También brevísimo. ¿No? El de Kant está muy bueno. Y aparte es cortísimo, mira. Pero es muy fértil para el análisis crítico. ¿Por qué lo dijo? O sea, en mi comentario del parcial. Digo, ¿por qué dijo Kant eso y no otra cosa? Charles Moore ya lo abrí, ¿no? Sí. Después está este texto, que era una colección muy querida en mi adolescencia. Fueron 100 tomos. ¿Qué época? La Argentina cada vez peor. 100 tomos que salían por kiosco de diario. Tapa dura. Tapa dura. De Editorial Salvat. Muy ilustrados. Sobre 100 temas distintos de la problemática contemporánea. Desde la liberación de la mujer. Desde la contaminación ambiental. Hasta el arte pop. O en este tomo los conocen. Son unos tomos cuadraditos. Tapa dura. Tus padres los conocen seguro. Este se llama función de la arquitectura moderna. Se editaron a fines de los 70. Son estos textos. Digo, para poner en contexto, ¿no? Y hay una entrevista a... Estos libritos empiezan siempre con una entrevista a una personalidad notable. Por ejemplo, hay uno que es La Antropología Hoy, que hay una breve entrevista a Levi-Strauss. Hay otro texto que, por citar al azar, que me voy acordando, de las nuevas literaturas. La entrevista es a... A un lingüista de la... A un lingüista de la... A Roman Jacobson. ¿No es cierto? Hay otro que se llama La Semiótica. Que también entrevistan otra personalidad de aquel entonces, que para nosotros fue un ícono, que es el autor de Roland Barthes, de Mitología. ¿No es cierto? En este caso, la entrevista inicial es a Christopher Alexander, que critica, denosta, toda la arquitectura moderna. Todo el racionalismo. ¿No? Entonces, explica que la población mundial, esto, lo otro, bueno, síganlo ustedes, pero ve como una arquitectura inhumana. ¿No? ¿Qué entiende, pues, esencialmente por arquitecto? El arquitecto, como lo entendemos hoy, está más ligado a la idea de que todo edificio sea diseñado de una sola vez. Ahí está. Ese es el concepto de él. Que el error de la arquitectura es que la arquitectura como un hecho consumado y terminado, de principio a fin. Cuando él considera que la arquitectura debe tener esa característica, que debe ir cambiando a medida que la estructura familiar cambia, el mismo edificio. La flexibilidad que debiera tener, que no la tiene. Hoy tenemos carcasas de hormigón, que no nos queda otra que adaptarnos nosotros al edificio. No el edificio se adapte a nosotros. Bueno, eso es lo que dice, bueno, que es muy interesante para el juicio crítico. Y él propone patrones, bueno, re larga, explica, no tan larga porque es cortita la entrevista, pero explica que él cuando hace un edificio se reúne con los miembros de la familia o de la comunidad y discute mucho, arma. Los planos no los hace él, sino que los hace el cliente y él después, bueno, los pone técnicamente adecuados. Bueno, muy interesante de ver. Claro, claro. Acorde de lo que quiere la gente, no lo que quiere el arquitecto. Bueno, ese es otro texto muy lindo. Bueno, después, no sé, ¿qué otro? Bueno, un poco autorreferencialmente les puse una nota de una reseña de un trabajo que hice con Mario Sabugo, que es sobre la arquitectura neorománica, pero no me quiero comentar a mí mismo, que va feo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.